hola chicas antes que nada quiero decirles que este es el último vídeo de halloween así que vamos a hacer este espantapájaro que alguien por ahí me dijo que parecía una calabaza bueno este para el primer paso lo que hice fue aplicar como un color amarillo y luego contorneó mi cara con un color naranja este clip no lo pasé porque por alguna razón no estaba grabado bueno estaba el archivo pero el archivo no tenía como nada y lo siento si escuchan a una bebé y estoy cuidando a mi hermanita y no se queda quieta quiero coger el micrófono así que eso es que si lo que estoy haciendo para los ojos hice dos círculos negros y aquí ven que hice como uno y luego hice el otro luego le saqué desde la mitad de los ojos dos líneas hacia arriba y también dos líneas hacia abajo que es donde van a ir como decir las costuras del espantapájaro de las esquinas de la boca saqué unas líneas como hacia las orejas que esto también va a ser o me va a ayudar para hacer las costuras del espantapájaro en la zona de la boca hice unas líneas para simular como los dientes o algo por el estilo y si eso es de igual forma van a ser costuras o sea ya más adelante van a ver cómo va tomando forma porque ahorita se ve como sin forma pero bueno pinte todos mis labios de negro para dar como esa impresión de que es un espantapájaro malo porque por alguna razón también le tengo como miedo a los espantapájaros no sé nunca me gustaron creo que me traumé con las películas así que para dar esa impresión de espantapájaro malo también lo que hice fue hacer las cejas muy así como si estuviera enojado muy mal eficaz por así decirlo o malas malvadas y las quise hacer muy muy gruesas para que se vieran como diferentes hice unas líneas con el pincel ya con todo lo que con el producto que cabe en el pincel sin tomar más por todo el rostro para dar la impresión de que está viejo y ahorita van a ver que ya estamos como armando bien las costuras estoy con un color blanco haciendo como unas equis en los lados donde dije que iba a ir las costuras y esto me va a ayudar a que se vea como si fuera el hilo saliendo o con el hilo con el que cosieron el espantapájaro ya eso ustedes lo pueden tomar como a su imaginación yo hice por muchas partes ustedes ayudan pueden ver por qué tanto lado lo hice y fue simplemente usando tres colores que fueron naranja negro amarillo y blanco y queda súper súper bonito les recuerdo yo no soy una experta pero hice lo que se puede para la zona donde están los supuestos dientes quise hacer como unos punticos en cada final de la línea para que se vieran como las costuras ya terminé de hacer como las costuras y voy a continuar con la nariz para eso es súper súper sencillo lo que hice fue hacer un triangulito en la nariz hice también una línea en medio de las cejas llegando a la nariz negra y a esta también le hice como los hilos saliendo y así es como quedó este espantapájaros malvado que a mí la verdad me gustó muchísimo chicas si les gustó este video espero les haya gustado síguenme en mis redes sociales suscríbanse en el canal denle manito arriba si les gustó y nos vemos para el próximo video ¡Mua!